Yo me doy cuenta el viernes por la mañana, o sea que ha sido el juez de la noche, en la tormenta, creo que hubo una lluvia, una tormenta, en la tormenta ha sido. Sí, como todos saben, o sea, me sustrajeron acá del patio del galpón, uno está acomodando un poco la parte del galpón trasera, ampliando un poquito, y bueno, habíamos dejado un par de perfiles y un galponcito que estoy queriendo plantar, de los cuales el otro día, el viernes de la mañana, me encontré con que no estaban más, y bueno, la verdad que en el momento me desesperé, lo publiqué en un par de grupos que tenemos, de amigos, en las redes sociales, bueno, gracias a Dios, todos compartieron, y si bien, bueno, después en el transcurso del día, bueno, en el transcurso de unos minutos, me desesperé un poquito, y se la llamé a la policía, y ahí con un par de vecinos, la verdad que se portaron muy bien, ahí, bueno, están acá cerca, escondidos en un baldío, de los cuales lo vimos, y bueno, no me los crucé de vuelta hacia mi taller, una cuestión de respeto, y que no era mi propiedad, me dirigí a la comisaria, y bueno, hice la denuncia pertinente, y bueno, sabiendo ya que dónde estaban, y bueno, después obviamente hizo todos los pasos que tenía que hacer la parte policial, y legalmente, con acto y todo, pidieron permiso, no sé cómo se contactaron con la dueña del terreno, y bueno, después me hicieron la entrega de todo, gracias a Dios, de todo lo que me habían sacado, lo encontré todo. Es como que alguien te lo sacó, ingresando seguramente por los patios, y lo dejó en un determinado lugar, ya como listo como para llevárselo después, ¿no? Yo creo que son borroques, son elementos muy grandes, pesados, son 10 metros cada uno, me llevaron 5, no tengo ni idea de lo que pesaron a menos, pero te digo que mínimo 2 o 3 personas, y sí, obviamente, cargarlos en un camionete, en un camión, un trailer grande, alguien tendría que haber visto algo, yo insisto que alguien tiene que haber visto algo también, aunque sea cruzado, porque como han cruzado un poco la calle, han hecho más o menos unos 70, 80 metros, estaban, te vuelvo a repetir, un terreno de 20 por 50 de fondo, todo un tape al lado que tiene una entrada, y estaban tirados ahí en el fondo, a la orilla de un paredón, estaban cruzados, obviamente, como para después llevarlo a la noche siguiente, o si no me daba cuenta yo, capaz que mejor a esa misma noche lo sacaban, o a la otra noche, no sé cuándo en realidad, pero bueno, en fin, me lo sacaron, me lo sacaron, me lo robaron de mi lugar, y los dejaron tirados en un terreno que, para después sacarlos. Sí, lo triste de esto, por eso te llamaba, es que lamentablemente, más allá de todo lo que ha ocurrido, y todos los cambios que ha habido, hay gente que sigue robando al vecino, ¿no? Es decir, por eso insistimos que quien vea algo, por favor, que lo denuncie, en el caso de ustedes, que en el caso tuyo, sufriste este robo, digamos así, de estos perfiles, que para vos es mucho, económicamente y moralmente, que automáticamente hay que hacer la denuncia, ¿no? No, no, seguro, yo creo que, primero que todo, obviamente hay que tratar de colaborar con el pueblo, tanto nosotros con la parte policial y entre vecinos, pero bueno, también nosotros queremos respuestas, no es que para mí ya también está, es que ya está, nada, a mí me gustaría saber quién fueron, o si hay un vecino que pueda aportar algo, pero aportar algo, como quien dice, que sea bien real, o sea, que si alguien le oigo, que se acerque, me escriba por privado, qué sé yo, o qué sé yo, que la comisaría, para que nosotros tenemos respuestas, por lo menos, decir, saber quiénes son, y con los vecinos alertarnos también, y estar alerta de esa gente, porque esto es día a día, no solo me tocó a mí, le tocó a otras personas, tiempo atrás también a mi papá, en la quinta que tiene allá, le han entrado como tres o cuatro veces continuamente, y siempre le está faltando, que si no son dos correros, le hacen daño, le rompen, y sucesivamente, ¿viste? O sea, le da mucha pena, porque decís, no aparecen quién son, nunca están, pero bueno, yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, los vecinos, y si empezar a hablar, si hay alguien de algo, que diga. ¿Pudiste hablar de Mario con el comisario? Sí, sí, estuve, 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 estuve hablando con el comisario, y bueno, la verdad que lo entendí perfectamente, en contrario, fui a querer colaborar, y a decirle que, y bueno, que estábamos a disposición, pero que haríamos lo posible, saber de quiénes eran, si bien después la parte legal, no los pueden encerrar, no los pueden agarrar, pero como todos los ciudadanos, queremos saber quiénes son, para, te vuelvo a repetir, para saber, y entre nosotros, alertarnos, y decir, bueno, estas personas, cuando las veamos en el barrio, en una parada, no sé, qué sé yo, tener alerta, estar alerta, si bien, obviamente, que hoy están todos, hay un montón de gente que anda haciendo daño, y delinquen, pero bueno, ojalá, no es fácil para nosotros, como ciudadanos, y obviamente para ellos, por ahí, de parte de la autoridad, también, por ahí, en la parte legal, nos acompaña mucho, me lo explicó, y lo entendí, pero bueno, te vuelvo a repetir, uno por ahí no sabe, cómo actuar en estos casos. Mario, te agradezco, por dos cosas, por un lado, me alegro de que hayan aparecido los perfiles, y por otro lado, que te hayas animado a hablar, y a contarnos esto, porque muchas veces, que gente que sufre, algún robo, llámese de garrafa, de, por menor que sea, o así sea, algo de dinero, por ahí, somos riácidos a contarnos, porque al contarnos, sabemos que nos pasan cosas, porque si lo guardamos, no nos vamos a tener nunca que pasan cosas en nuestro pueblo, ¿no? Así que te agradezco por eso, Mario. No, no, seguramente, seguramente queda así, Roque, yo creo que tenemos que empezar a animar a hacer la denuncia, principalmente, yo hoy, bueno, lo hago, y te agradezco a vos por preguntar, y te preocupo siempre por nosotros, sea el tema que sea, y te vuelvo a repetir, esto lo tenemos que hacer, yo hice la denuncia pertinente, cuando le tocó a mi papá, siempre insistimos que hay que hacer la denuncia, porque, obviamente, uno por ahí, yo si en un momento por ahí los engancho acá, justo haciendo una travesura, una dañina de esas, no sé, si me puede ir la mano, no sé, por ahí no sé si uno escapa o no, pero bueno, a nadie le gusta que le roben. Sí, tendríamos lástima que por ahí tengamos que, no sé, salir a, no sé, no sé, por ahí se te cruzan tanto las cosas en la cabeza, pero bueno, yo creo que hay que animarse, así también, hablarse entre vecinos, si ven algo, porque es la única manera de cuidarnos, tenemos que cuidar entre nosotros, y obviamente, ellos son parte también de que nos tienen que cuidar, nos tienen que cuidar, y yo siempre digo una cosa, acá me parece que te pasa una parte muy personal, el que roba es porque tiene alguien que lo compra, entonces primero tiene que cortarse eso, no comprar cosas robadas, primero, pasa por ahí, si uno compra, el otro no va a estar, me parece, se cortaría grande el porcentaje, me parece a mí, pero bueno, creo que no estoy agarrado en eso, pero, bueno, eso es muy difícil, ya no más un palito, ya somos un pueblo grande, hay mucha gente, mucha gente que nos conocemos, por la calle misma, donde estoy yo, en mi calle, pasa gente que a veces ni conozco, que no conozco, que no los diviso, que no los conozco más, que me han perdido ya, viste, entonces, está grande Maquena, y, vuelvo a repetir, nos tenemos que tratar de cuidar entre todos, y tratar de ayudar a la, a la parte que está, atrás nuestro, que sería hoy la policía, tratar de ayudar a lo que más se pueda, y ellos también entienden a nosotros.